Bueno, creo que la Juve ha hecho el juego que le convenía, nosotros sabíamos de que tácticamente lo hace muy bien, su defensa hizo un gran trabajo. Nosotros creamos algunas opciones, pero no pudimos concretar y ellos hicieron la diferencia marcando las oportunidades que tuvieron. ¿Quién lo tiene más complicado? ¿El Atlético para remontarle tres al Real Madrid o vosotros para marcar dos en Turín, viendo cómo se ha puesto en las dos eliminatorias? Bueno, son muy complicadas ambas situaciones, pero creo que en el fútbol todo es posible. Quedan 90 minutos que nosotros con nuestras armas y con lo que tenemos trataremos de sacar un resultado que nos convenga. Importante, en una instancia importante, desde agosto que venimos con este objetivo de poder llegar a Cardiff. Lo tenemos a un paso, pero todavía quedan 90 minutos y va a ser una eliminatoria complicada, ¿no? Sabés que en el fútbol pasan cosas siempre raras y va a quedar 90 minutos que hay que jugarlos a morir. Yo siempre, cada vez que me toca jugar, trato de hacerlo de la mejor manera, al máximo. Y bueno, estoy muy contento que en el fútbol siempre el que trabaja tiene premio. Tiene premio y bueno, ojalá que se nos pueda dar estar en esta final, ¿no? Hemos tenido muchas oportunidades para marcar y las hemos desperdiciado. Teníamos un gran equipo delante y las dos ocasiones que han tenido las han metido. Esa ha sido la gran diferencia esta noche. Un equipo ha aprovechado las oportunidades que ha tenido y el otro no. Sabíamos cómo eran ellos y que estos jugadores saben jugar estos partidos. Creo que hemos jugado un buen encuentro. Les hemos puesto en dificultades, pero han concretado sus oportunidades. Queda la vuelta. Sabemos que es difícil, pero lo vamos a dar todo para hacer un buen partido. ¿Os habéis quedado sin marcar después de 42 partidos marcando aquí en casa como local? Es cierto que el juego tuvo unos primeros 10-15 minutos de dominio de la Juventus. Tuvo una gran presión sobre nosotros. No conseguíamos controlar el partido. Pero creo que a partir de ahí se fue equilibrando. La Juventus tuvo muchos ataques, pero nosotros también. Lo que marcó el partido fue la eficacia. La Juventus en tres ocasiones hizo dos goles y nosotros en las mismas no conseguimos marcar ninguno. Contentos por el partido y por el resultado. Hay que felicitar a los chicos. Estamos más cerca de Cardiff, pero aún no está hecho. Imagino que no se verá en la final, pero se pone mucho más fácil después del partido de hoy. Sí, está más fácil porque llevamos dos goles de ventaja, pero el Mónaco es un gran equipo y no tiene nada que perder, así que hay que estar atentos en el partido de vuelta. Le quería preguntar por Higuaín. Ayer le preguntaban en rueda de prensa y pedía tranquilidad que Higuaín hace más cosas que goles y sin embargo hoy ha marcado los dos goles de la victoria. Estoy muy contento por Gonzalo y por sus goles. Le pedí que metiese uno y ha metido dos. Un Real Madrid-Juve para la final. Bueno, la verdad que el fútbol, todo puede pasar. No puedes por haber ganado el primer partido aquí. Ni nosotros ni ellos piensan que ya estamos en la final. Nos queda un partido igual que a ellos. Y yo pienso que nosotros por lo menos tenemos que centrarnos en hacer la otra parte de la eliminatoria. Y lograr estar en este gran objetivo, en esta gran ocasión, tan deseado por muchos y al alcance de poco. Entonces, tampoco es una preocupación con quién llegaremos a la final. Lo más importante es que nosotros estemos ahí. Ciertamente, este no ha sido un partido fácil. Hemos jugado contra un buen Mónaco. Hemos ganado 0-2 y creo que es un buen resultado. La primera parte del trabajo ya está hecha. Hemos jugado un gran partido aquí y no era fácil, ya que nos han presionado sobre todo después del 0-1. Son un equipo joven y con mucha calidad, pero creo que nos hemos merecido la victoria y estamos muy contentos por este resultado. Quizá no ha sido nuestro mejor partido, pero hemos conseguido un gran resultado. Podríamos haber hecho mejor algunas cosas, como mantener más el balón cuando lo teníamos. Y seguramente, de esa forma hubiésemos podido crear más oportunidades de cara a portería. Hemos jugado contra un gran equipo. Tienen a Falcao, a Mbappé, Lemar, Bernardo Silva y también todo el centro del campo. Son unos jugadores espectaculares. 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 Gracias por ver el video.